Perfumers, en este video vamos a percibir y vamos a dar nuestras opiniones de estos tres nuevos perfumes que hace poco se presentaron y ya están disponibles en la mayoría de góndolas a nivel mundial. La primera fragancia se trata de Gaultier Divine de Jean Paul Gaultier. Y cuando yo percibo esta fragancia me acuerdo que me impactó muchísimo. Es un aroma muy extraño pero que me gustó muchísimo. Al principio sentí como una sensación de un chicle de sandía, daba la sensación de ser muy acuosa. Después esta fragancia evoluciona y empieza a oler un poquito más floral y terminando en sensaciones un poco también atalcadas. Está entre lo fresco, lo acuático, lo floral y la parte dulce sí está muy rezagada un poco, aunque se sienten esas sensaciones dulces. Yo te vas a ver Celestia, la persona que lleva esta fragancia. Me gusta. La segunda fragancia que percibí se trata del nuevo Bosboru Pacific. Me encantó muchísimo. El Bosboru Pacific es una fragancia de edición limitada que también me llamó mucho la atención porque dentro de sus ingredientes principales se encuentra sensaciones, o sea, tiene un ingrediente de coco. Pero lo interesante es que en este perfume el coco no se siente tan avainillado ni tan dulce como los bronceadores o como un dulce de coco, no. Por el contrario, es algo un poco más fresco, muy varonil, perfecto para ir al gimnasio. Mantiene esa nota de coco, pero no tan invasiva como otros perfumes. Uff, esto huele delicioso. Es un dulcecito fouguer, como limpio, como amaderado. Y la tercera fragancia que tuve la oportunidad de percibir fue Devotion de Dolce & Gabbana. Este perfume se estrenó hace tres semanas. Hasta hace tres semanas y me parece que, o sea, están llegando muy rápido los perfumes aquí a Colombia. Se han lanzado hace muy poco y ya están disponibles en muchas perfumerías. Falabella ya la tiene. Lo que me llamó mucho la atención es que literalmente este perfume huele a pastelito, a pastelito de naranja. Es lo primero que ustedes van a percibir. Pues se siente esa flor de naranjo que huele a limpio, que huele como a jabón, pero cítrico. Y después llega nuevamente esa vainilla que está presente acá, muy presente en este perfume. Es un perfume no tan jovial. Yo lo siento como un perfume más adulto. Tiene buena intensidad, buena proyección, huele rico, no es un perfume cuesta novedoso y es muy cómodo de llevar. Es una fragancia que está dentro de lo que se ve actualmente en el mercado. Fragancias dulces con sensaciones cítricas muy marcadas. Muy Dolce & Gabbana. Es una fragancia deliciosa, pero muy común y muy tradicional. La verdad, cuando yo leí los ingredientes de esta fragancia, apenas me enteré de su lanzamiento, pues sabía a qué iba a oler y olía a esto. No, no, no me sorprendió. Cuando yo estaba oliendo este perfume, la verdad se me hacía muy familiar su aroma. Demasiado familiar. Yo decía, este perfume lo he percibido antes. Y creo que ya sé qué fragancia se puede parecer a este perfume Devotion de Dolce & Gabbana. Pues se me hace muy familiar al The One de Dolce & Gabbana porque comparte muchas características. Es una fragancia atalcada, afrutada, con sensaciones cítricas. Chicos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que les haya gustado estas reacciones de estos tres nuevos perfumes que ya están disponibles en la mayoría de perfumerías a nivel mundial. Si les gustó este video, denle clic en el me gusta y clic en la campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando tengamos nuevos videos en este canal. Nos vemos en otras próximas reacciones aquí en El Debo. Chao.